Operación Huracán, así se denominó al trabajo policial ejecutado por elementos del GUIR, del GOE y de la PJ, conjuntamente con la Fiscalía de la SUAI. El operativo tuvo como fin desarticular una banda organizada de robacazas. Aprovechaban que las personas se encuentren fuera de su domicilio, que los realizaban mediante un análisis de los diferentes domicilios que por una u otra razón encontraban vulnerabilidades en cuanto a la seguridad de estos. En la acción policial se allanaron nueve viviendas, nueve personas fueron detenidas y ocho vehículos fueron incautados. La policía judicial recopiló una serie de denuncias e inició conjuntamente con Fiscalía una investigación previa que nos permitió establecer la composición y la estructura de esta organización denominada Los Cáceres. Electrodomésticos, juguetes, relojes, llantas y aparatos electrónicos fueron incautados en una de las viviendas allanadas en la parroquia San Joaquín, al oeste de Cuenca. Lo que tenemos al momento más lo que se ha hecho nos permite evidenciar la participación en esta modalidad delictiva de esta estructura. Desde febrero agentes de la Policía Nacional hicieron el seguimiento a esta banda para poder detenerlos y así terminar con sus delitos que aquejan a los habitantes de la ciudad y la provincia. Liliana Llanes, Unción Televisión.